En menos de 48 horas fueron rescatados los cuerpos de dos hombres en el río Medellín a la altura de Zamora en el municipio de Bello. A esto se suma la muerte de un taxista en la vereda Peñolcito en el municipio de Copacabana, donde al parecer fue atacado con un arma blanca causándole la muerte. Al parecer se trataría de un hurto, creemos que es de un hurto porque fue en zona rural donde encontramos el vehículo taxi volcado y este ciudadano había sido asesinado con arma blanca. Se conoce también el caso de otro hombre que fue encontrado en la vereda Santa Rita perteneciente al corregimiento de San Antonio de Prado. Avanzan las investigaciones para identificar los responsables del hecho y los móviles del crimen.